Hola Muy bien, vamos a contestar la siguiente pregunta ¿Sí? ¿Listos? 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 ¿Todos? Muy bien, ok Bueno, vamos a contestar la siguiente pregunta La siguiente pregunta dice Hola, Sifu, Dios la bendiga ¿Tiene usted conocimiento de filosofía, sabiduría y oriental? ¿Sabrá usted la diferencia entre suprimir y controlar nuestros sentimientos y emociones? ¿Qué tan bueno o perjudicial es eso para el ser humano? Se lo pregunto porque estoy al borde con un tema de la enfermedad de mi papá y con su mamá Dice, las personas mayores de 70 años Y bueno, dice que quiere saber cómo es eso de suprimir y controlar sentimientos Es un tema bastante lindo e interesante Y vamos a ver qué pasa aquí con esto de suprimir y controlar Es muy importante saber acerca de esta situación de nuestras emociones De hecho, los psicólogos actuales están muy enfocados en las filosofías orientales debido a eso A que en Oriente hay mucha cuestión de este manejo emocional Pero curiosamente, Oriente y Occidente se complementan ¿Por qué? Porque Oriente habla acerca de cómo controlas tu mente Y de hecho, por ejemplo, con las cuestiones budistas No hay una diferencia entre emociones y mente Para ellos emociones y mente es lo mismo Para los taoístas, como ellos son como muy libres Bueno, y esto cuando es budismo que no es tántrico Cuando es tántrico es más libre Pero para los taoístas, tántricos también Es como más libre esta situación En cuanto a lo que sientes Es parte de la naturaleza y está bien sentir lo que sientas Ajá Y así, para cada sistema oriental Siempre hay referencias Dependiendo pues de cómo, de qué filosofía estemos hablando Para los hinduistas también ellos lo llevan mucho al estilo freudiano Pero bueno Hablemos de... Hay un libro que me encanta Y en este libro hablan acerca de una investigación Que se hizo de unos monjes budistas Que ellos suprimen sus emociones No las controlan O... ajá Aquí hay una gran diferencia Fíjense, se los voy a leer Dice... El doctor Bruce Lipton Biólogo del desarrollo y autor de la biología de la creencia Señala que sólo alrededor del 10% de lo que pasa en tu organismo Y tu salud Está relacionado de algún modo con tus genes Y tus antecedentes familiares Eso significa que el 90% de lo que te sucede Incluso el modo en que se expresan tus genes Está determinado por tu entorno Y entonces dice... En esto consiste la ciencia epigenética Y la parte más importante de ese entorno Está formada por tus creencias De cuya mayoría no eres consciente Esto quiere decir que está en tu subconsciente Ajá... Ahora... El doctor Mario Martínez Fundador de Biocognitive Science Institute Y autor de MindBodyCode Señala que muchos monjes tibetanos tienen diabetes Que no pueden explicarse Ya que ellos son súper saludables Y hacen ejercicio E incluso algunos están obesos Y dice... ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? No es posible Entonces... Habla como muchas cosas Pero les voy a leer como lo principal Dice el doctor Martínez Que el desarrollo de diabetes Está estrechamente relacionado Con sus sistemas de creencia En el perdón y la bondad afectuosa Y esto quiere decir Que endulzan todas sus emociones Incluso las negativas Que están catalogadas como negativas Pero no, ninguna emoción es negativa Sentir alegría, enojo, tristeza Este... ¿Qué más? Amor Sentir ira Sentir... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras emociones? Hay muchas Bueno Sentir... Está bien Lo que sientas Ajá Empatía Está bien El punto es como las expresas Y de ahí viene la respuesta a la pregunta Que decimos Controlo O reprimo O reprimo Suprimo Estos monjes No controlan Suprimen Su ira Suprimen Sus emociones Que ellos catalogarían Como negativas ¿No? Pero no son negativas Lo que pasa es que Cuando tú suprimes Tus emociones Enfermas el cuerpo Cuando tú Controlas Tus emociones Entonces No es tanto Un control Es más bien Una Toma De 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 decisiones ¿Cómo te diré? Tú decides Que sentir Aquí el punto es Si lo llevamos a la palabra Control No me gusta la palabra control Pero veamos Vayamos por Por esa Parte Para que se Comprenda el concepto Y no me vaya yo A debrayar A otra cosa Y no les termine de De Explicar Lo que yo comprendo ¿No? Entonces Bueno Cuando controlamos Las emociones Es que Sabemos Cómo Enfrentar La emoción Que estamos sintiendo Por ejemplo Un enojo Una Que se lleva a ira Incluso O tristeza O ¿Qué otra cosa? Por ejemplo Esas Cuando uno Se enoja Por algo Lo que tiene que hacer Es Primero Calmarse Relajarse Uno no puede Contestar En esas situaciones Ni triste Ni enojado Ni muy alegre O sea En ninguna emoción Fuerte Uno puede Contestar Nada Ni decidir Nada En una emoción Fuerte Lo primero Que tienes que hacer Es Bajarle O subirle El nivel Para que esté En equilibrio Ya en equilibrio Puedes contestar Hacer Decir Decidir No En la emoción Fuerte Y ahí está La clave Cuando tú Suprimes La emoción Cuando tú Suprimes Lo que sientes Entonces No sale Sino que Te lo bebes Te lo tragas Y todo es amor Y alegría Y bendición Y me ven Que yo posteo Muchas cosas Alegres Y bonitas Porque realmente Lo siento O sea Soy una persona Congruente Y cuando les digo Que me enoje Es porque me enojé Y así Pero regularmente Me van a ver Alegre y feliz ¿Cómo le hago? Bueno No es que Todo el tiempo Mi vida sea Color de rosa No Sino El control Se refiere A saber afrontar Las cosas A su tiempo Y en su justa medida Eso es Controlar tus emociones Que les digo Que no me gusta La palabra control Más bien Es saber gestionar Tus emociones Saber gestionar Tus emociones Se refiere a Primero Calmarte Ya sé Que estés Muy alegre Ya sé Que estés Muy triste O muy enojado O ya sea Que estés Muy amoroso O que estés Como estés Lo que estés Si está muy Ya está mal Ya no puedes pensar Ya todos tus líquidos En el cuerpo Son una química Acá Que no te deja pensar Que no te deja Tomar decisiones Entonces Para eso Para eso Tienes primero Que bajarle Tienes que estar En un nivel Donde puedas Pensar Y tomar decisiones Para eso Existe Conteos Contamos Del 1 al 100 De 100 Por ahí Cuenta del 1 al 10 Bueno a veces Yo he contado Del 1 al 10 Y no me sale Necesito contar Del 1 Una vez Yo conté Del 1 al 100 En una situación Imagínense Cómo estaba Así de Ah necesito contar Y empecé a contar Y vi que al 10 No se me calmaba Y al 20 Tampoco Ni al 30 Ni al 50 Ni al 80 Y llegué al 100 Siento y cacho Y dije Ahora sí Ya estoy más relajada Pues sí Lo que tienes que hacer Es gestionar Tus emociones Y lo que sientes Tienes que aprender A gestionarlo Para entonces Dar una respuesta También hay que saber Confrontar Porque un enojo Muchas veces O algo Una situación Que te provoca malestar Es algo que Que tienes que aprender A resolver Y se resuelve Gestionando Tus emociones Ya que estás tranquilo Calmado ¿No? Calmada Tranquila Ahora sí Puedo hablar Puedo pensar Ya que puedo pensar Y razonar Fíjate Estoy razonando El raciocinio Ya está dentro De las frecuencias Vibratorias altas Entonces Ya que puedo razonar Ahora sí Puedo generar Estados vibratorios altos ¿Y esto qué es? Resolver Mis Mis situaciones De vida En forma Sana Saludable ¿Y cómo va a ser eso? Bueno Hablando A veces Hay que tomar Una decisión Dejar de hacer O hacer O eliminar Una situación Un hábito Que se yo ¿No? Este Hay que resolver Cuando tú aprendes A resolver A poner límites Cuando aprendes A hablar Cuando aprendes A A Comprender No nada más No nada más Creer Lo que tú crees Sino Tratar de abrirte Y decir Ok A ver ¿Qué me está diciendo Esta persona? ¿Desde qué perspectiva? ¿Cómo es su mundo? Para que me esté diciendo Hablando Pidiendo Deshaciendo O haciendo Así A ver Voy a analizar Ahora sí Ya Estoy Estoy Comprendiendo Más o menos Porque nunca Alcanzamos A comprender Del todo A la otra persona O a la otra Institución Decimos Ahora sí Que estoy Comprendiendo Todo Ok Aquí está Mi malestar Y no compagina Con lo que Está sucediendo Ok ¿Qué ¿Qué es lo que Quiero que suceda? Y ya En base a eso Hay un diálogo Y hay acuerdos Cuando aprendemos A hacer acuerdos Cuando aprendemos A poner límites Cuando aprendemos A confrontar Con razones Pero no Para lo que Yo decido Y quiero Sino para que Haya Un acuerdo Que beneficie No solo A las personas Implicadas Sino a la sociedad Porque Todo lo que Tú decides Y haces Tiene Una implicación Social ¿Sabes? O sea Tú decidiste Oye esto Y dices Solo se quedó aquí No es cierto Tu decisión Va a ser ejemplo De otras personas Entonces Todo lo que Hacemos Todo hasta Que se mueva Una mariposa Tiene una implicación Mundial Y lo estamos Viendo ahora O sea Algo que Alguien comió Dicen O algo que Alguien tiró Por ahí O algo que Alguien dijo Pues ve Y échaselo Al mundo Lo empezó Por una cosa Y esa cosa Fue un paso Para dos pasos Para tres pasos Y para diez mil pasos Entonces Todo lo que haces Todo Tiene implicación Mundial Ajá Entonces El punto aquí Es Gestionarlo Decidir Confrontar Con razón Pensando Razonando Cuando razonamos Nos ponemos En vibración alta Cuando te pones En vibración alta Empiezas a razonar Y a tomar decisiones Y a poner límites En base al amor En base a la paz En base a la alegría A lo que te genera Y les genera Y genera alegría Paz Amor Bendición Ajá Cuando tú eres Un ser de cambio Positivo Entonces Estamos hablando De que eres Una persona Que ya está Aprendiendo A gestionar Sus emociones Y lo que siente No que te estás Quedando con eso Esto es Suprimir Retener Como estos monjes Hay estudios Donde ya Hay científicos Que han estudiado Cómo es que Tienen diabetes Estos monjes ¿Por qué? Porque suprimen Es muy bonito Lo que hacen Algunas personas De medios Que dan cosas Positivas Y todo Pues qué padre O sea Qué bueno Que contribuyan Así En vez de que Contribuyan A lo negativo La verdad Obviamente A veces Sus comentarios Pues a lo mejor No son los más Adecuados Pero sí Su visión Y yo creo Que no es Satanizar El positivismo Más bien Es como Súbete a la patineta De lo bueno Que encuentras En la vida Y en vez De estar viendo Lo negativo Y pues Ok A lo mejor En este momento Yo estoy muy triste Porque a mí me ha pasado Que digo Ay cómo me dices Que me ría Si no puedo Ni reírme O sea Cómo me dices Que salga adelante Si ni elementos Tengo O sea De verdad A veces uno Se siente con frustraciones Se siente con tristeza O con enojo O con cosas Que en ese momento No puedes gestionar Entonces no lo vas a suprimir Tampoco te digo Que vas a ir Y vas a hacer Y deshacer Tampoco Pero ¿Qué puedes hacer En ese momento? Contar Primero contar Del uno al mil Si es posible Si no te da resultado Al cien Al mil Para que te relajes Y luego Lo escribes todo En una carta Lo rompes Y lo tiras Al Al Escusado Con sal O al Bote Con Le echas sal Y lo bendices Y dices Ya Perdonado Y bye Y O bien Este También En mi caso A veces Pongo mi costal De box Y pum Me pongo a pegarle Y patadas Y todo Y cuando Ni puedo Entonces Hasta mordidas ¿No? Y O sea Pero mordidas Por ejemplo Una manzana Que se yo Te puedes romper el diente Cuidado Cuando estás enojado Mejor no Lo mejor es Que lo escribas La verdad es que da mejor resultado Pero pues si no puedes Y ya tienes que sacar algo Pues sácalo en el costal de box No en una persona No en otra cosa No en algo que haga daño Ni siquiera a ti que te haga daño Procura relajarte Ya que estás relajado Por algún medio Lograste estar relajado Ahora sí Ya que no estás triste Ya que Al menos estás en equilibrio Dices Bueno ¿Qué voy a hacer? Y entonces ya Decides Tomas una decisión De qué vas a hacer Con eso ¿Qué sientes? Con esa emoción Ajá Y esa decisión Puede ser Lo que sea Hablarlo Voltearte Y ya nunca más Volver a ver eso Porque nada más Te causa conflictos O a lo mejor Este Lo escribes Y Y lo mandas Y dices ¿Sabes qué? Te quiero mucho Y no me importa Y te amo Y toma Aquí está tu carta Y no me importa Si no me quieres Ya ¿No? O sea Lo que sea Lo que sea necesario ¿Qué sé yo? No sé Cualquier problema Alguna vez Creo que yo no No tenía Ni qué comer Algún día Y dije Y además No tengo ni Cómo hacerla Y entonces Me puse a hacer Mercadotecnia Y me fue muy bien Entonces Pues es como Más bien resolver ¿No? El hecho de Controlar Si quieres decirle Controlar Tus emociones Y sentimientos Es gestionarlos Canalizarlos De tal manera Que te beneficie Ajá Que te beneficie Eso Es siempre Una invitación Al cambio A la evolución Y a que te cultives Y a que seas Mejor persona Ajá Y siempre Las enfermedades Van a estar codificadas En el cuerpo Entonces Si hay una enfermedad Nos está hablando De que estamos Suprimiendo O mal gestionando Una emoción Y que nuestros Sentimientos Fíjate Nuestros sentimientos Son percepciones ¿Cómo percibes El mundo? A veces Solo hay que cambiar El enfoque De tus percepciones Y cuando cambias El enfoque Ves que Que uno Estaba como Muy En una situación Que ni tenía Por qué ser Ajá Y entonces Tú puedes percibir Las cosas De ese otro Punto de vista En donde sea Más benéfico Y más saludable Para ti Y bueno Espero que haya Contestado Sus preguntas Vamos a ver Si por aquí Hay alguna otra Pregunta Ah Muy bien Riquelme Qué bueno Que sí te contesté Muy bien Y bueno Pues espero Que les hayan Servido Las preguntas La contestación De las preguntas Esta fue La última pregunta Y pues que pasen Muy bonita noche Sí Me dio mucho Mucho gusto Saludarles Y saber que están Como siempre Es un placer Un placer Compartir el tiempo Muchas gracias Gracias por su tiempo Por estar Y por escuchar Y pues ojalá que Que sea de Beneficio ¿Vale? Cuídense mucho Saludos Muchas gracias Bonita noche Say-chan Adiós Adiós